Aquí el objetivo siempre es estar lo más alto posible, aquí cada semana te cienes en ganar, tanto sea en Liga, en Europa, como en Copa, y nuestro objetivo es ganar cada fin de semana. Sabemos que es muy complicado, que la selección es estar los mejores, si es cierto que para estar ahí tienes que estar jugando más a menudo, ahora mismo me toca a mí esperar un poco, pero es verdad que no quiero de vista esa ilusión, siempre la he tenido, cuando estuve en un minuto de las palmas estuve muy cerca de ir. Todos sabemos cómo es la segunda, la segunda es muy complicada, pero bueno, es muy larga también, muy competida, y yo creo que es un equipo bastante bueno para poder ascender, si es verdad que ahora no están teniendo los resultados que todos esperan, pero seguramente a la que empiecen a ganar se verá todo de forma diferente y seguro que optará por lucha al cumpleaños. Yo ya lo tuve en mi ascenso con la Unión Deportiva de Las Palmas, yo creo que la clave de él es su gestión de grupo y espero que lo pueda conseguir, y ojalá al final de año pueda conseguir el ascenso, que es lo que todos los canales queremos. Es un entrenador que conoce muy bien la categoría, conoce muy bien nuestra idiosincrasia en la isla, sabemos lo que la afición quiere también del equipo, y yo creo que le puede dar al equipo ese cambio que necesitaba, y seguramente que a la que consiga una victoria todo se grave. Yo también en ese momento me dieron la oportunidad, la aproveché, y espero que también se haga, en este caso, con los mejores de la cantera, en este caso Paco siempre, tanto en su etapa como en el Celta, como en el Unión Deportiva de Las Palmas siempre dio oportunidad a la gente más joven, y espero que ahora que ha vuelto, pues lo vuelva a hacer. Yo creo que al final la gente de abajo, la gente de la cantera, vienen con mucha hambre, con ganas de hacer las cosas bien, y al final son buenos para el equipo, para el grupo. A mí me gusta mucho Fabio, si quizás sea por la posición, yo creo que cuando la oportunidad, en minutos, pueden sacar a un buen futbolista de ahí, pero al final necesitan esa confianza y que apuesten por él. Es un partido que, bueno, yo tuve la suerte de vivirlo también, y es muy especial también, se vive de forma diferente, y ahí da igual la posición en la que vaya, donde uno de los dos tiene que ganar, sí o sí, y todos sabemos que, bueno, es muy parecido aquí también a lo de Sevilla-Berlin, pero que pase lo que pase en ese partido, marcará mucho la temporada. Por supuesto que sí, yo creo que tienes jugadores con bastante experiencia allí, para saber cómo funciona la categoría y para optar a ascender. Si es verdad que en la segunda nunca se sabe, por muchos jugadores que tú firmes, no te garantiza el ascenso. El equipo tiene, ahora hay que intentar llevar esa gestión de la mejor manera posible y que los resultados vengan tan bien, que al final todo es más fácil.